¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Yeri Moa se ha convertido en una de las influencers más famosas y polémicas del momento, lo que no ha impedido que amplíe sus contactos dentro de la industria del entretenimiento, dando a conocer lo cercana que se había vuelto a Dana Paola, a quien dejó plantada en uno de sus más recientes conciertos. Por eso hoy te presentamos, Dana Paola invita a Yeri Moa a su concierto y la influencer la deja plantada. Yeri Moa se ha convertido en una de las influencers más famosas y polémicas del momento. Esta situación la llevó incluso a tener que eliminar sus redes sociales por un par de horas, pues los comentarios en su contra eran demasiado. A pesar de eso, la joven veracruzana ha demostrado que sus ingresos se han elevado, y así lo ha dejado ver con sus costosas adquisiciones. Además de que a su lista de contactos se ha agregado celebridades como Dana Paola. De hecho, fue Yeri quien le reveló a sus fans que había conseguido asientos en primera fila para uno de los conciertos de la protagonista de Atrévete a Soñar. Pues me acaba de invitar Dana Paola a su concierto. Estoy muy emocionada. Vamos a estar en Mexicali en primera fila. Claro que yes. Una noche loca y allá nos vemos. Te amo. Pues me acaba de invitar Dana Paola a su concierto. Estoy muy emocionada. Vamos a estar en Mexicali en primera fila. Dijo Yeri en sus Insta Stories. Para horas más tardes, a través de una transmisión en vivo desde su cuenta de Facebook, Yeri compartió que estaba lista para partir rumbo al concierto de Dana Paola. Sin embargo, la influencer no se percató de la hora en que iniciaba el concierto, por lo que al llegar se topó con la sorpresa de que este ya había terminado. Yeri está saliendo un gentío. De que ya se acabó, creo. Dice una de las chicas que la acompaña. A lo que Yeri pregunta. ¿Ya se acabó? ¿Cómo de que ya se acabó? Y la arreglada. Yeri está saliendo un gentío de que ya se acabó, yo creo. ¿Ya se acabó? ¿Qué pregunta? ¿Qué le digo? Aunque Yeri siguió confesando lo mal que se sentía por haber llegado tarde. Ay, no me siento estúpida. Hada haber empezado muy temprano. No mames, ya se fue todo el mundo. Yo venía al concierto. Me siento mal con Dana Paola porque me invitó y yo así de... Comentó. Me siento estúpida. Me siento mal con Dana Paola porque me invitó. Y yo así de... Agregando. Me siento tonta. Llegué bien tarde. Literal, ya todo el mundo se está yendo. Qué fuerte. Ni de pedo aquí. Me siento estúpida. Comentó la influencer. Llegué bien tarde. Literal, todo el mundo se está yendo. ¿Pero concierto? Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.